la plataforma de videojuegos en la nube google stereo acaba de revelar la línea de videojuegos gratuitos para suscriptores de este día pro que llegará este agosto así que hablemos de eso no se escucha ya es agosto rick cuántos días tenemos hasta halloween está bien obviamente estamos aquí para hablar sobre la lista de títulos en este día pro de agosto que incluye títulos como saint row the third remaster monster jam steel titans 2 colico chante y half genie hero ultimate edition murder by numbers y welcome to elk bueno por si acaso si esta es la primera vez que escuchas sobre este día pro este es el modelo de suscripción opcional de google que te da acceso a una creciente biblioteca de videojuegos para jugar en estería en este momento presenta más de 52 títulos además de los juegos que llegarán en agosto y a diferencia de otros servicios de suscripción una vez que reclamas el juego en este día pro es tuyo mientras permanezcas suscrito incluso si el juego se ha eliminado del sistema aún tendrás acceso a él verás este y agrega constantemente nuevos títulos a su lista de videojuegos así que hablemos de los que vienen a continuación en primer lugar tenemos un juego que te permite vencer a los luchadores enmascarados con un dildo gigante color morado y saint row the third remaster es uno de mis favoritos en esta serie de saint row y cuenta la historia de la organización saint criminal que debe reafirmar su dominio vence a las bandas rivales y conviértete en el nuevo rey de su ciudad dato curioso si eres un fanático de la lucha libre tanto hohogan como rowdy ruby piper están en este juego y a un punto en que realmente puedes pelear codo a codo con piper súper divertido saint row the third remaster ha recibido un 4 sobre 5 de common sense media actualmente tiene un 74% en metacritic y ign le dio al juego un 7 sobre 10 a continuación tenemos monster jam steel titans 2 que según el desarrollador expande el juego en todos los sentidos nuevos modos multijugador en línea más camiones mundos al aire libre mucho más grandes 12 nuevos estadios auténticos y la capacidad de entrenar en camp crash more con más de 38 camiones diferentes para elegir los jugadores pueden competir localmente o en línea con hasta otros 6 jugadores monster jam steel titans 2 ha recibido un 5 sobre 10 de allí en un 6 sobre 10 de playstation country y en este momento el juego está asentado con un 56 en metacritic calico es un juego de simulación comunitaria en el que debe reconstruir el café de gatos de tu ciudad y llenarlos con lindas y tiernas criaturas estas son las palabras del desarrollador no las mías los desarrolladores también pueden personalizar su café con lindos muebles decoración divertida y deliciosos pasteles realmente desarrollador no yo calico ha recibido un 4 sobre 10 de nintendo live un 5 sobre 10 de game spot y el juego actualmente tiene un 57 en metacritic chantey half genie hero del desarrollador way forward es el juego de aventuras de desplazamiento del 2018 en el que tras una misteriosa hora de crímenes en saking island chantey debe dar un paso al frente para salvar el día ahora al ser este un ultimate edition incluirá los modos dlc del juego y de frases adicionales chantey half genie hero ultimate edition ha recibido un 84% en metacritic 9 de 10 en nintendo live y un 8.3 de 10 en video jumps murder spy numbers es una novela visual de acertijos de detective en que los jugadores deben resolver acertijos para encontrar pistas y luego volver y usar esas pistas para interrogar a sus testigos murder by numbers ha recibido un 8 sobre 10 de allí en un 8 sobre 10 de nintendo live y redoble por favor vamos un 71 de pc gamer vamos allí le dio un 8 nintendo live de 18 y elegiste un 71 solo agrega nueve puntos adicionales estábamos una buena racha dios mío siempre lo dañan y finalmente tenemos welcome to elk que según el desarrollador es una aventura biográfica ambientada en una isla como ninguna otra cada personaje que encuentres tendrá su propia historia única llena de historias extrañas maravillosas oscuras y desesperadas welcome to elk ha recibido una puntuación de usuario de metacritic de 8.8 un 9.5 sobre 10 de use of ocean y actualmente tiene una calificación muy positiva de la comunidad steam 6 juegos nuevos y aunque ninguno de estos juegos realmente me ha llamado la atención este mes todavía hay algunos juegos decentes por ejemplo si nunca has jugado ninguno de estos juegos en el pasado en ninguna otra plataforma definitivamente echarles un vistazo pero qué piensan de esta alineación de videojuegos cuál jugarás primero déjame saber tu pensamiento en la sesión de comentarios abajo gracias a the gaming harina podcast por las traducciones y doblajes si quieres ver más vídeos sobre los juegos en la nube busque el enlace en la descripción de este vídeo